Me interesó postularme porque fui a un encuentro donde vi cómo se desarrolló el rol. Me pareció un rol muy interesante y muy importante también. Un desafío para mí, para ser consejera, sería que soy indecisa y a veces no sé explicarme muy bien. Una idea de algo que podríamos hacer es hacer charlas en diferentes lugares donde planteemos que los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes, nos digan sus inquietudes dentro del departamento de Tacuarimbó y esto llevarlo a las autoridades de Montevideo. Creo que la relación que desarrollaríamos en el CAP sería una relación de compañerismo, muy respetuosa y muy sana. Yo creo, me visualizo como una buena consejera. Creo que la relación que yo me integraría muy bien porque soy sociable y soy empática.